Este fin de semana arrancamos el torneo de clausura de karting tierrero en la Candelaria. En la Candelaria tenemos el apoyo del intendente de ese pueblo y tiene dos circuitos. Uno propiamente dicho en el cruce de la ruta 34, ingreso a la Candelaria, y otro directamente en el pueblo. Tenemos alrededor de 40, 45 pilotos de todo el NOA, de Salta, Catamarca, Tucumán, de Rosario de la Frontera y la propia Candelaria. La verdad que es un campeonato que tiene muy buenos atractivos, le hicimos un torneo de apertura, con total éxito, así que queremos mantener ahora el campeonato y hacerlo de más calidad. ¿De alguna manera ir reflotando los diferentes circuitos que hay en la provincia? Exactamente, nosotros a través del karting tierrero empezamos el Metam, Rosario de la Frontera, ahora se suma la Candelaria, entonces queremos hacer un corredor sobre la ruta 34 que agrupe todos los pueblos del interior, en el caso de Galpón, que vamos a hacer cafetera ahí, karting tierrero también, el próximo domingo hicimos motocross después de 10 años, así que vamos a reflotar el corredor de la ruta 34. ¡Gracias!